Itaipú concretó inversiones sin precedentes en Alto Paraná. El Gobierno Nacional, a través de la Itaipú, hizo realidad la concreción de obras de infraestructura, de gran envergadura y proyectos sociales en el décimo departamento. El inicio del puente internacional entre Presidente Franco y Fos de Huazú se concretó después de 30 años de tratativas, inversión de 83 millones de dólares americanos. 35 millones de dólares americanos para obras complementarias del segundo puente en Presidente Franco serán financiadas por Itaipú Binacional. En unos días arrancará la solución vial del kilómetro 7 de Ciudad del Este, el mayor paso a desnivel del país, al cual Itaipú destinará 11 millones de dólares. 5 millones de dólares invertidos en obras viales en Alto Paraná. Pavimentación asfáltica en Ciudad del Este, Presidente Franco, Domingo Martínez de Irala, Raúl Peña, Ñacundaú, Tabapú, Naranjal, Cedrales y Juan León Mayorquín. 17.000 millones de guaraníes en mejoras y refacciones de hospitales cabeceras de Alto Paraná. Puesta en marcha de la campaña de lucha frontal contra el dengue, denominada Parana los Criaderos, con una inversión de Itaipú por 1.500.000 dólares. Implementación del proyecto de fortalecimiento de la red de distribución eléctrica y la modernización de la agricultura familiar campesina. Con la energía de Itaipú, Alto Paraná crece y se fortalece como polo de desarrollo del Paraguay. ¡Gracias!